Bueno, ya estamos de regreso, le cuento que son las 20 horas con 23 minutos. Estamos en Alcaer el Día desde Rancagua FM, la estación de radio más antigua de Chile, que a continuación, tal como lo habíamos anunciado al comienzo del programa, tenemos una interesante entrevista y una entrevistada realmente de lujo aquí en el programa. Vamos a saludar a la doctora Jacqueline Navas Vargas, ella es médico integrante del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre la obesidad en la adolescencia. Saludamos a la doctora, ¿cómo le va? Doctora, gusto saludarla, muchas gracias por estar en el programa. Buenas noches, gracias a usted por la invitación. Bueno, yo le decía, doctora Navas, que el tema a conversar hoy día es de real importancia, porque vamos a hablar de la obesidad en los niños y adolescentes. Algo que en Chile, sobre todo, ha transformado cifras realmente muy, pero muy preocupantes. Muchos dicen que podríamos estar en presencia de una epidemia silenciosa. Bueno, por eso que usted es la voz autorizada para que nos comente esta situación. Y para empezar, le podríamos preguntar, ¿cómo se define y diagnostica la obesidad, sobre todo en los pequeños, en los niños y en los adolescentes? La obesidad está definida tanto en adolescentes, en población infantil o juvenil, como en adultos con la misma definición, que tiene que ver con que esta es una enfermedad crónica, recibivante, inflamatoria de múltiples causas, debido a una acumulación excesiva de tejido adiposo. Si nosotros desglosáramos esta definición, es algo que yo le explico mucho a los pacientes. Esta enfermedad, al ser una enfermedad crónica, significa que va a tener controles médicos y nutricionales para toda la vida, independiente si llegan a lograr una salud metabólica o no. Con respecto a recibivante, es que nuestro cuerpo siempre tiende a volver a tener el peso mayor que había tenido en algún momento. Por eso es una enfermedad de tratamiento crónico. Inflamatoria, y esto está dado por el aumento de tejido adiposo, que hace un cambio en la composición corporal, y de múltiples factores, multifactorial, por el hecho de que un paciente llega a desarrollar obesidad no solamente por comer mal, o comer alimentos ultra procesados, o comida chatarra, y por ser sedentario. O sea, no tiene que ver solamente eso, tiene que ver otros factores, como por ejemplo, factores familiares, genéticos, hormonales, alteración del ciclo de sueño-vigilia, estrés psicosocial, incluso políticas públicas. Es una enfermedad que tiene múltiples, múltiples causas. Si nosotros nos vamos ya al punto de vista como del adolescente puntualmente, la definición de la obesidad en el adolescente tiene que ver con el IMC, que es el índice de masa corporal, y que está a través de unas gráficas, que son unas curvas donde tiene el IMC por un lado, y tiene la edad, tanto en meses y en años, y esto se va calculando como a través de coordenadas, como para que lo entiendan las personas que nos están escuchando. Y esa definición se está dando por algo que se llama percentil 95, que significa el porcentaje de peso que está más allá de sobre el 95% de la población para esa edad, tanto en meses o en años. Es una cosa un poco más técnica como para poder entenderlo, pero es algo que se da cuando tú quieres evaluar niños y adolescentes. O también otra forma, ya en adolescentes más tardíos, se da por un índice de masa corporal sobre 30. Doctora, ¿es distinto el análisis que ustedes hacen como profesionales de la obesidad en adultos que en niños y adolescentes? Sí, sí, porque uno tiene que entender que los adolescentes tienen una etapa en la cual se genera aceleración y desaceleración en el crecimiento. Es algo muy distinto de lo que se genera en adultos. ¿Y esto qué significa? Que hay cambios per se en la composición corporal. Y además, la adolescencia es un periodo muy crítico donde se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, el desarrollo de gónadas y de órganos reproductores, cosa que ya está, de cierta manera, concretada, por decirlo de alguna manera, en adultos. Por lo tanto, ese tipo de etapas críticas que sucede en los adolescentes hace que uno tenga un enfoque distinto, ¿ya? Y en el caso de los adolescentes, además, influyen otros factores que tienen que ver con cosas psicosociales. Perfecto. Bueno, para la gente que recién se integra al programa, estamos conversando con la doctora Jacqueline Navas, que es una destacada médico del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, que está ubicada en Cáceres 630, muy central aquí en Rancagua. Doctora, a ver si nos puede decir, ya que estamos hablando de esto de la obesidad en los adolescentes, ¿cuáles serían, así si usted puede resumir, las principales causas? Ya. Primero tenemos que volver a este contexto. O sea, los adolescentes son personas que están en una etapa de transición donde hay esta aceleración y desaceleración del crecimiento más el desarrollo de la maduración sexual. Por otro lado, se suma algo que se llama medioambiente obesogénico. ¿Y a qué me refiero con eso? Es un conjunto de factores ambientales que tiene que ver con la malnutrición. Tenemos alimentos que dan pocos nutrientes, aumento de la oferta de alimentos ultraprocesados. Por otro lado, tenemos una población que cada vez está mucho más sedentaria, que no hace actividad física ni ejercicio. Además, hay una predisposición genética, sobrepeso de los padres, alteraciones en relación a la conducta y en relación a los hábitos. Todo eso forma algo que se llama medioambiente obesogénico, que al sumado a todos estos cambios que generan los adolescentes propios en su etapa, hace que finalmente puedan desarrollar sobrepeso de obesidad. Perfecto. Bueno, ¿qué efectos tiene la obesidad, doctora, en la salud física de los adolescentes? ¿Podría mencionar algunas de las complicaciones más comunes? Ya, en este caso, en los adolescentes, yo creo que hay dos cosas que uno tiene que tener en consideración, como para hacerlo así como más práctico. Uno tiene que ver con las alteraciones físicas propiamente que suceden con respecto a la obesidad de los adolescentes. Los adolescentes per se, que tengan o no tengan obesidad, hacen una resistencia a la insulina que es más bien fisiológica, una alteración en el metabolismo de la glucosa, propio de estos cambios en la composición corporal y en el crecimiento. Si además le sumamos la obesidad, este estado de insulina elevada se hace mucho más severo, por decirlo de alguna manera. Y eso genera a que tengan más desarrollo de enfermedad metabólica y en casos más extremos que tengan incluso alteraciones óseas. Por otro lado, otra de las cosas que suceden en los adolescentes que tienen obesidad son cambios hormonales, en los cuales uno puede ver puerta precoz, síndrome de bariopoliquístico, con todas las consecuencias que genera esta clase de cosas y que perpetúa de cierta manera este ambiente en los cuales desarrolla obesidad. Además, se ha visto que los adolescentes que tienen obesidad tienen algunas alteraciones neurológicas, como por ejemplo, alteraciones en relación a la función de memoria, aprendizaje y control ejecutivo. Y eso uno lo ve principalmente en que pueden tener disminución del desempeño cognitivo y conductual en las salas de clases. Y por otro lado, también pueden desarrollar mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo, diabetes, hipertensión, alteraciones de los lípidos, etcétera, estratoside hepática, por ejemplo, hígado graso, y que todo eso, cuando debuta en edades muy precoces, genera algo que se llama carga de la enfermedad, que es todos los años en los cuales está teniendo esta enfermedad que provoca después mayores complicaciones ya en la vida adulta. Eso es por un lado de la parte como física, como orgánica, por decirlo de alguna manera. Y otras implicancias, otras consecuencias de la obesidad del adolescente tienen que ver con las secuelas psicosociales, que son muy importantes. ¿Qué les pasa a estos pacientes adolescentes que tienen obesidad? Desarrollan cuadros de dismorfia corporal, que significa alteración del autoconcepto de lo que yo veo de mi cuerpo. Además, tienen reducción de calidad de vida, pueden llegar a desarrollar depresión, bullying y baja autoestima. Y todo esto combinado puede perpetuarse e incluso mantenerse en la edad adulta. ¿Qué importantes son los factores psicológicos, doctora, en esta enfermedad? Sí, muy, muy importante. Eso a un joven le puede marcar por toda la vida. Totalmente de acuerdo. Y es algo que uno tiene que tener en consideración. Claro, en eso, doctora Navas, es muy importante la participación familiar, ¿cierto? Sí, totalmente. O sea, en el caso de la evaluación de un paciente adolescente que tiene obesidad, los padres y sus cuidadores y su familia juegan un rol fundamental. Yo siempre les explico en la consulta, cuando viene un adolescente, es que este trabajo lo hacemos entre todos. No es solamente el paciente que tengo de frente, que en este caso es el adolescente, y mi trabajo como médico, sino también juega un rol los padres en poder ayudar con estos cambios y con todo el proceso que lleva a mejorarse esta enfermedad. Claro, hay una pregunta bien interesante, doctora Navas, de una auditora que dice si en el embarazo la nutrición es un factor que puede ayudar a que el hijo en la edad de niñez o adolescencia pueda ser o pueda tener sobrepeso primero y pueda estar en presencia de una obesidad. Ya, es una muy buena pregunta y efectivamente tiene un rol fundamental. O sea, todo lo que involucra el embarazo genera consecuencias en el aporte de nutrientes y el desarrollo de la obesidad después cuando nace el niño. Hay algunos estudios que hablan sobre los primeros mil días, desde el periodo donde comienza el embarazo hasta ya pasado mucho tiempo, donde después que nace mucho tiempo, donde habla sobre salud posteriormente, de ese adulto, o sea, de ese potencial adulto. Entonces, en ese caso, en ese contexto, la salud que tengan las mujeres desde el momento periconcepcional, desde antes que queden embarazadas y después o durante el desarrollo de su embarazo, determina que efectivamente puedan tener mayor o menos riesgo de enfermedades metabólicas y de obesidad, etc. Claro. Doctora, también hay la madre que está en sobrepeso en el embarazo. ¿Eso es determinante también? Sí, totalmente. O sea, se ha visto que aquellas madres que tienen sobrepeso tienen mucho mayor riesgo a poder generar obesidad dentro del embarazo y, consecuentemente, generar algunas enfermedades como, por ejemplo, diabetes gestacional y que eso también provoque macrosomía, que son estas guaguitas que son muy, muy, muy grandes y eso determina mayor riesgo de obesidad y mayor riesgo de enfermedades como resistencia a la insulina y diabetes en el feto y que se está desarrollando y que después va a ser una guaguita. En este tema de la genética, doctora, aquí también hay otra pregunta bien interesante. ¿Cómo influye la genética en un niño, en un adolescente? Bueno, en general, el factor genético en la obesidad influye no solamente en la población infantil juvenil, sino también nos influye a todos. O sea, el aumento de riesgo de tener obesidad en una persona se incrementa si uno de los padres tuvo obesidad y en el caso de que los dos padres hayan tenido obesidad, eso es bastante elevado y aporta junto con los otros factores que tienen que ver con los factores ambientales, hormonales, etc. Pero sí, juega un aporte, o sea, juega un papel no menor en esto. Efectivamente. Bueno, estamos conversando con la doctora Jacqueline Navas del Centro de Metabolismo de Nutrición de la Clínica Clever Salud. Este tema es muy interesante, doctora, siempre que hablamos de la juventud, de los niños y sobre todo estas enfermedades que son realmente lapidarias en algunos casos. Pero podría decirnos, ya entrando a las estrategias de prevención, ¿qué recomienda para evitar la obesidad en los adolescentes? ¿Dentro de las estrategias de tratamiento, quieres saber, o de prevención? De prevención, más que nada. Bueno, en el caso de prevención, yo creo que primero vayamos a los datos. O sea, hoy en día tenemos datos que son más bien alarmantes, por decirlo de alguna manera. Datos locales. Se vio que la encuesta nacional de salud del año 2016-2017, que evaluaba a todas las personas, no solamente niños y adolescentes, se dieron cuenta que casi el 75% de la población tenía sobrepeso, obesidad u obesidad mordida. Ya estamos así en práctico, 7 u 8 de cada 10 chilenos tenían sobrepeso, obesidad u obesidad mordida. Si nos vamos solamente a la parte de obesidad, casi el 35% tenía obesidad u obesidad mordida. O sea, 3 a 4 de cada 10 tenía eso. Entonces, si nosotros observamos, es una cifra muy, muy alarmante. Si nos vamos ya a la parte de los adolescentes, o sea, de la población infantil, juvenil como tal, una vez del año 2023 hizo un estudio en los colegios públicos, en los cuales se identificó también esto mismo. O sea, quienes tenían sobrepeso, quienes tenían obesidad, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que los niños de quinto básico, 3 de cada 5 de estos niños tenían sobrepeso, obesidad u obesidad mordida. O sea, estamos hablando más del 50% de los niños. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración. Si ya con esos datos en la mano, lo primero que uno tiene que hacer es tener una alerta al respecto. Si hablamos de prevención, yo creo que la prevención va desde cosas tan micro como nuestra dinámica familiar con respecto a la conducta alimentaria, a la realización de actividades físicas, etcétera. Conductas también que se adoptan en los colegios, por ejemplo. No sé, como para llevarlo a la práctica. Una de las preguntas que siempre le hago a mis pacientes adolescentes en la consulta es ¿qué hacen en los recreos? Es algo que no mucha gente se pregunta. Y yo me acuerdo, cuando yo era chica, que fue hace mucho tiempo, uno corría en los recreos. O jugaba, o saltaba, o hacía deporte, o hacía alguna cosa. O sea, siempre estabas moviéndote. Hoy en día, si tú le preguntas a un adolescente ¿qué es lo que hace en el recreo? La mayoría de ellos te responde que come, y no siempre la comida muy sana, que se queda con el celular, tanto dentro de la sala o fuera de la sala, o que se queda conversando, sentados con sus otros compañeros. O sea, la actividad física y el ejercicio hoy en día está muy, muy en menos. O sea, muy escasa. Y si tú después eso lo piensas, nuestros adolescentes que tienen jornadas completas están todo el día sentados en clases, después en el recreo, siguen sentados, después llegan a casa y comen, y después vuelven a estar sentados. ¿Por qué? Porque están o haciendo sus tareas, o jugando videojuegos, o viendo redes sociales, y después pasa el día y ya se acaba el día. Entonces, si te das cuenta dentro de las estrategias preventivas que se pueden hacer, tiene que ver con esto, de que evitar el sedentarismo dentro de lo posible, generar actividades de ejercicio y actividad física dentro del colegio, tanto en los recreos como en actividades extracurriculares, e incluso también dentro de lo posible, fuera de su colegio en general. Y lo último, como algo más macro, tiene que ver también con las políticas públicas. O sea, incentivar a que los adolescentes puedan tener espacios seguros y áreas verdes donde puedan realizar actividad física, fomentar una alimentación saludable. Hay muchos organismos hoy en Chile que han tratado de hacer este tipo de iniciativas, y ahora lo que falta es concretarlas más y masificarlas, de cierta manera. Efectivamente. Doctora, digamos que en el Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, ahí todo el equipo multidisciplinario está comprometido a guiar a los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar la obesidad. Yo le pregunto, ¿cuáles son las opciones de tratamiento más efectivas para los adolescentes con esta enfermedad que es la obesidad? En el caso puntual de los adolescentes, hay una base del tratamiento que tiene que ver con algo que se llama entrevista motivacional. Y que esta herramienta tiene la particularidad que puede ser utilizada por diferentes profesionales de salud. Por ejemplo, médicos, nutricionistas, psicólogos, y que hace una especie de triada entre el paciente, que es el adolescente, sus padres o cuidadores, que están en la consulta, y el personal de salud. ¿Y por qué es tan importante esta base? Porque está demostrado que la entrevista motivacional ayuda a que haya más adherencia a las recomendaciones que se indican por los profesionales de salud. Ayuda también a poder identificar cuál es la motivación intrínseca del adolescente. ¿Qué es lo que está buscando con la consulta? ¿Qué es lo que desea? ¿Cómo quiere que sea este proceso? Y lo otro que identifica es ayuda a explorar y ver si hay alguna resistencia, si hay alguna dificultad que se vaya produciendo a través de este proceso, si hay algún tipo de ambivalencia, cosas así. Yo creo que eso sería como la base. Después, obviamente, la evaluación integral de lo que significa la obesidad. Y en el caso de la parte médica, bueno, es a través de la suplementación, de ver si acaso tienen algunas otras enfermedades asociadas que pudieran de cierta manera contribuir al desarrollo de obesidad y tratar de corregirlas dentro de lo posible. Y finalmente, dentro de la parte médica, tiene que ver todo lo del manejo farmacológico. O sea, en ese sentido, el año pasado la Sociedad Americana de Pediatría hizo una revisión de cuáles eran los fármacos que hoy en día se pueden utilizar en adolescentes. Afortunadamente, cada vez hay más arsenal de fármacos que tú puedes, de forma segura y con peso de evidencia, poder indicarlos. Y algunos que tienen que ver básicamente con fármacos antiobesidad como tal. Y otros fármacos que, si bien no tienen esa primera indicación, ayudan indirectamente a que tú puedas tratar esta enfermedad. Eso sería así como del punto de vista médico. Del punto de vista nutricional, tiene que ver con la adherencia a tener una alimentación lo más saludable, rica, variada, sin dieta. Eso yo siempre digo a los pacientes, no hay dieta. Si no, es comer real, comer sano, poder ordenar los horarios, etc. Y bueno, la parte psicológica que se aborda en el centro tiene que ver más bien con la conducta, con la conducta alimentaria, con cómo se sienten los adolescentes en su periodo de desarrollo y cómo son también las dinámicas, no solamente con sus familias, sino también con sus padres. Bueno, estamos con la doctora Navas, hablando de un tema realmente importante como es la obesidad en los adolescentes. Aquí hay una pregunta para usted, doctora. Dice, usted habló del índice de masa corporal que, siendo elevado, puede diagnosticar la obesidad. ¿Qué otros síntomas determinan esta enfermedad? Bueno, la obesidad actualmente está definida como una alteración en la composición corporal, o sea, el exceso de tejido adiposo que tengan los pacientes. Ya el IMC es un parámetro que se utiliza para poder hacer este diagnóstico, pero tiene que ver más bien con cuánto tejido muscular tengo, cuánto tejido adiposo tengo y cómo es que va interactuando también. Eso sería como el principal enfoque en el cual yo puedo hacer el diagnóstico de obesidad. Las otras cosas que tienen que ver con enfermedades asociadas son las que contribuyen a que este paciente desarrolle esta enfermedad y perpetúe esta enfermedad. Y pueden ser tanto como enfermedades que se asocian o como enfermedades producidas por esta enfermedad. Hay otra pregunta para usted, doctora, respecto a las cirugías. Aquí dice una mamá, ¿la última opción sería una cirugía bariátrica para un joven que está con obesidad mórbida? Efectivamente, la cirugía bariátrica en adolescentes es algo que si bien ha sido reciente en comparación a su símil en adultos, es algo que hoy en día sí está estudiado y sí está respaldado por algunas organizaciones y básicamente se reserva para aquellos pacientes que tienen muchas enfermedades asociadas con un difícil control, además de tener obesidad severa y también se utiliza en aquellos pacientes que hayan tenido fracaso a los tratamientos médicos serían las indicaciones. Pero esto siempre, siempre va acompañado de cambios de estilo de vida. O sea, pensar de que la cirugía bariátrica va a solucionar esta enfermedad, personalmente lo encuentro un poco iluso porque de cierta manera está en una enfermedad que por definición es residivante, o sea, vuelve, que es que no logras hacer el cambio de estilo de vida. Entonces, sí, es una opción terapéutica, es una opción de tratamiento, pero no es una opción que nunca está considerada como una opción de primera línea, salvo en casos muy excepcionales. Claro. Doctora, respecto a lo mismo, aquí había otra pregunta. Si decía esta auditora, al someterme a una cirugía bariátrica o someter a mi hijo a una cirugía bariátrica, ¿él podrá comer lo que quiera sin miedo a engordar? Lo primero que yo le diría es que no hay que tener miedo a engordar. No hay que comer con miedo. Yo creo que es una de las primeras cosas que uno tiene que tener en consideración. Los alimentos cumplen roles de nutrición, de ayudar a que nosotros nos mantengamos lo más saludable. La gracia, por decirlo de alguna manera, es poder saber elegir aquellos alimentos la mayoría del tiempo que nos ayudan y que nos aportan nutricionalmente. Y en el caso de la cirugía bariátrica, bueno, puntualmente los adolescentes hay que tener un enfoque muy particular, porque como es un paciente que está en desarrollo con una labilidad psicosocial más elevada, uno tiene que tener toda la parte de la esfera psicológica lo más regulada posible, porque se ven con muchos cambios físicos, sobre todo inicialmente en los primeros meses de cirugía bariátrica. Pero por eso es muy importante el apoyo multidisciplinario, o sea, que ahí el psicólogo ayude a que el paciente después no desarrolle, y no solamente adolescentes, sino también adultos, que no desarrollen miedo a querer comer, porque eso puede generar en últimas instancias a trastornos de ingesta alimentaria. Efectivamente. Conversamos con la doctora Jacqueline Navas sobre este tema realmente importantísimo, la obesidad en los adolescentes. Aquí hay otra pregunta, como un comentario que me hace un auditor, dice, los factores como apoyo familiar, dice, la actividad física y los patrones de sueño juega un papel crucial en el éxito de los tratamientos, según dice lo que le indicaron a su hijo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ella. Efectivamente. O sea, el dormir, por ejemplo, el dormir bien. Eso lo iba a decir, doctora, el patrón de sueño es fundamental, ¿no? Sí, sí. Si gusta podemos hablar eso en otra oportunidad, porque es un tema muy interesante. Es un tema que, de cierta manera, todos tenemos como una idea preconcebida, pero llevarlo a la práctica y poder mantenerlo en el tiempo requiere otro tipo de recursos y otro tipo de habilidades que se van desarrollando. Entonces, muchas veces privilegiamos otro tipo de cosas en perjuicio del dormir bien, como, por ejemplo, tiempos de pantalla, trabajar más, por ejemplo, hacer otro tipo de actividades. Entonces, esa clase de cosas es un tema muy importante y que tú, al tratar de mejorar eso, no solamente mejoras la calidad de día, sino también disminuyes el riesgo de tener algunas enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Claro. Y otra pregunta, más bien también son comentarios que hacen los auditores. Dice que las dietas y los ejercicios adaptados al metabolismo de los adolescentes, a ver si usted los puede, aquí se refiere, dice, de los metabolismo de los adolescentes muy importantes. Ahí no le entiendo. Dice que las dietas y los ejercicios adaptados al metabolismo son importantes en esta enfermedad en los adolescentes. O sea, yo siempre le digo a los pacientes, lo primero que yo sacaría es la palabra dieta. Cuando uno habla de dieta, suena como algo muy restrictivo, como a sufrimiento. Yo siempre le digo eso, suena como a drogas, así como uno se imagina cosas que son muy, muy restrictivas. Más que una dieta, estamos hablando de pautas alimentarias, de que puedes comer cosas que sean muy variadas, muy reales, y que no necesariamente tienen que ser malas, en general son bastante ricas. Entonces hablamos como de estilos de alimentación, más que una dieta como tal. Y con respecto al ejercicio, quizás no es que haya una pauta de ejercicio específica para adolescentes. Así lo que uno tiene que hacer es tratar de fomentar lo que está y tratar de revertir lo que está sucediendo hoy en día. O sea, el sedentarismo en nuestra población infantil-juvenil está cada vez más en incremento. Entonces que ellos, sobre todo considerando que están en una etapa de desarrollo, en la cual tienen desarrollo de su cuerpo y también desarrollo de su madurez ósea. Entonces, en ese sentido, es como fomentarles más la actividad física y el ejercicio. Efectivamente. Y recordar que la clínica Cliver Salud tiene estos programas integrales que se centran en la resolución de la enfermedad y en mejorar, sobre todo, es muy importante la calidad de vida de cada persona. Ahí se ofrecen técnicas y estrategias que no solo buscan recuperar la salud del paciente, sino también fomentar un bienestar general. Mire, aquí dicen felicitar a la doctora Navas por su gran labor y compromiso con los pacientes. Hay testimonios, sobre todo en las redes sociales, de la clínica que dan cuenta de su trabajo y dedicación con ellos. ¿Qué le parece? Ay, muchas gracias. Un excelente comentario que nos hacen respecto a nuestra invitada esta noche. Y finalmente, mire, se nos va el tiempo, doctora Navas. Pasó muy rápido, sí. Este tema es muy interesante. Hay muchas preguntas. A ver si aquí hay una auditora que dice, ¿cómo conduce la obesidad a la resistencia a la insulina? A ver si le puede responder eso. En términos más o menos bien simples y bien rápidos, dado el tiempo, tiene que ver de que la resistencia a la insulina, que esto de que la insulina, que es una hormona que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, no es capaz de poder actuar sobre la cantidad de glucosa que proviene de todos los alimentos. Esta glucosa que queda, la primera etapa es un estado de hiperglicemia. Significa que tengo muchas moléculas de glucosa, porque estoy entregando todo el tiempo a nuestro cuerpo. Y como la insulina no es capaz de poder llevarla a las diferentes partes, principalmente hígado y músculo, lo que hace es que se empieza a almacenar. Y se almacena principalmente como triglicéridos y hacia los grasos libres. Y el primer lugar donde va es al hígado. Entonces yo mientras más aporte de moléculas de glucosa tengo, sobrepaso todo este stock donde puedo guardar, por ejemplo, el glicógeno, y se empieza a guardar como esto. Entonces empiezo a tener esta cosa como de tejido adiposo. ¿Qué sucede en el caso de la obesidad? Como tengo una sobrecarga de tejido adiposo, esto hace de que se perpetúe este estado de resistencia a la insulina. Siempre todo es como muy interconectado. O sea, no es algo que sea como solamente aislado. Entonces por eso cuando los pacientes tienen disminución de peso, hablemos de peso en esta ocasión, pero de mejora de su convocción corporal, efectivamente la insulina que está en este estado como de bloqueo, por decirlo de alguna manera, empieza a despertar, por decirlo de alguna manera, empieza a funcionar mejor. Y todo eso como que va de la mano y se empieza a mejorar todo. Por eso es muy importante pensar en nuestro cuerpo como un todo, no solamente como cosas aisladas. Claro, efectivamente. Ahí lo expliqué muy en simple, por el tiempo. Y por el tiempo también, a ver si en minutitos nos dice los últimos consejos que le daría sobre todo a los oyentes adolescentes o bien, por supuesto, a los padres que están preocupados por la obesidad de sus hijos. Un consejo que le daría a los adolescentes que están escuchando el día de hoy, lo primero que les diría es que no sientan culpa por tener esta enfermedad y que no tengan miedo de pedir ayuda. Esto es una enfermedad. Esto no tiene que ver con voluntades, no tiene que ver con culpa de que ellos lo hagan mal. Simplemente hoy en día los factores externos contribuyen mucho al desarrollo de la enfermedad, independiente de los factores internos de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, básicamente, les diría eso y también los invitaría a que consulten. Ojalá en nuestro centro sería maravilloso. Claro, por supuesto. Obvio. Pero que consulten a profesionales de la salud porque esto es una enfermedad y hay que tratarlo como tal, hay que tener esta altura de mira. Y sobre todo, doctora Navas, la buena comunicación con los padres. Totalmente. Y así poder también tener una resolución respecto a esta enfermedad. Y claro, sí, diga. Y a los padres, disculpa, a los padres les diría que yo sé lo complejo que es hoy en día tratar de abarcar muchos roles. Y hoy en día con todo lo que hay que trabajar y todas las cosas que suceden, muchas veces los padres tienen poco tiempo de interactuar con los hijos. Entonces, en ese sentido, ese poco tiempo, transformarlo en un tiempo de calidad, de empatía, de fortalecer las relaciones de familia e interpersonales y que eso ayuda a que el adolescente sienta ese espacio de confianza para poder manifestar sus necesidades y también poder ayudar al tratamiento de sus diferentes enfermedades, de las cosas que ellos sienten, etc. O sea, nosotros en el centro tratamos de manejar mucho ese enfoque. El enfoque centrado en el adolescente que sienta que es un espacio de confianza, que sienta que es un espacio de seguridad en el cual esta enfermedad se trata de tratar en todo este proceso. Bueno, y recordar que si quiere ubicar a la doctora Jacqueline Navas, ahí está en Cáceres 630, en el Centro de Metabolismo y Nutrición, que está en el piso número 9 de esta moderna clínica, que es la clínica Clever Salud. Bueno, doctora, como usted bien lo dijo, se pasó rápido el tiempo. A ver si en otro programa, como usted también lo señaló, podemos seguir ahondando mayores detalles de algunos puntos que hay que conversarlo. Sí, yo encantada. Quería pedirte un par de segundos porque quiero aprovechar esta instancia para agradecerle a todos nuestros pacientes del centro por su compromiso, que son súper mateos y que están muy comprometidos y son muy proactivos. Entonces, quiero agradecerles por sus preguntas, por su constancia, por todo lo que están haciendo y que también eso a nosotros nos da mucha gratificación. Nos sentimos muy bien como equipo. Así que gracias. Y eso, y espero que podamos tener otra instancia en la cual podamos conversar otros temas. Así que muchas gracias por la invitación. Nosotros somos los agradecidos. Le deseamos que descanse y la esperamos en un próximo programa, doctora Jacqueline Navas. Sí, ¿por qué no? Buenas noches. Buenas noches.